¿Estáis bien? Y ahora aquí a la derecha, ¿vale? Sí ¿Quieres vine de vacaciones o algo? No, 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 vivimos en Tarragona Vale, vale. O sea, ¿tienes acento? ¿Puede ser...? Vasco. Ah, ahí está Ahí se nota, ¿eh? Se nota ahí como... Pero vivimos en Tarragona Vale, vale. Aquí hay un salto, cuidado. Sí, hay tres aquí. O sea, que estos saltos Es para dejar el coche aquí tirado Sí, no te preocupes Se nota, se nota por el acento Sí, no, pero vivimos en Tarragona y hemos venido con antelación Por si acaso... El tráfico aquí de Barcelona es una... Y aparte, si hay mucha gente hoy, suerte que tenéis Y también suerte del tiempo, porque lloviendo, quieras o no Es un poco... No nos vamos a engañar Ayer cayó una horrible Bueno, estoy acostumbrado, macho A llover, ¿no? Bueno, aquí ya llevan tres años, entonces... Bueno, nos ha aclimatado, ¿no? Sí, sí, sí A lo bueno ya me he acostumbrado Al principio cuesta igual, ¿no? Por la humedad o yo qué sé, el tiempo... No, allí también hay mucha humedad, ¿eh? También es verdad, tiene normal... ¿Y dónde eres? San Sebastián ¡Oh, hostias! Sí Muy bien, tío Como mola San Sebastián, tío Seguimos recto Bueno, no te voy a mucha la chapa, sigue recto Sí, parece que no haya carretera, pero sigue la... Vale Aquí, nos mantenemos por la derecha, ¿vale? Vale Sí, cuando me has dicho el tema de las levas, ya me acordaba Porque un amigo mío tiene un Lexus que también era así Obviamente no tiene tantos caballos, pero... Pero bueno, normalmente es bastante estándar, ¿no? Sí Luego las levas para arriba, para abajo No, él me decía y lo conduce a gusto, la verdad Si quieres acelerar un poquito más... Sí A poco a poco Si no está bien el respeto ese y luego... No, no, que... Sí que te da respeto, sí Hablando de pasatilla a mí, ostras Sin perder el respeto, pero ostras Luego aprovecharemos un... Acelerar un poquito más si quieres Vale Sí, es cierto En la chavala me decía, dale un poco Tampoco te pases, pero dale un poco Que tampoco no vas a conducir como si fuera tu coche También es verdad Es cierto ¿Qué estáis? ¿Estudiando algo en Tarragona o...? No, 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 yo trabajo eso Vale, vale Trabajo ahí estudiando las armas Y mi chavala trabaja en un... Un ambulatorio Guay, tío Qué bien Y teníamos una caja que se nos estaba a punto de caducar y... Ah, hay que aprovecharlo, eh Sí que recto Si no tengo nada recto, vale Vale, vale Pues nada, está bien, menos mal, si no se ha caducado mejor No, no, no A menos estando aquí, si fuese yo qué sé De Tarsten aquí, sí que es un pavo No, exactamente... Bueno, ahí me podría ir igual a Los Arcos Vale, no lo sé si hay, pero sí, ya sería mucho más cerca Sí No, pero de aquí, men, yo creo que me pilla más cerca de Tarragona que de San Sebastián a Los Arcos Sí O sea, en Tarragona lo más cerca que tengo que no es es que no es que hay nada Igual tienes Calafat también Es Calafat Exacto, Calafat me parece que también hace Y es un circuito divertido Pero claro, ya no hay ruta, no sé si hay ruta, sigue recto Vale Ah, nada, aquí no hay cambio Si quieres poco la mano... Sí, 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 es que es la costumbre Y salimos aquí a la derecha, ¿vale? Lo que pasa es que el 7 azul Es la inercia, así que tienes Sí, es la costumbre, ¿no? Sí, de tener esta mano Sí, y el embrague también Sí El embrague no tanto porque mi padre, como tiene un Mercedes automático, pues... Ya tienes la costumbre de apartar el pie Sí, sí Porque como frenes, frenas con la izquierda y pegamos un frenazo Mantente a la izquierda cuando puedas Sí Vale, tú tienes este Sí, tranquilo, no hay grisa Aquel lo que sí tienes es un pedazo pedal así, que es como para dos pies Exacto El de freno Aprovecha si quieres acelerar sin subir marcha Sin subir, acelerar más, acelerar más Más, 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 más Sí, sin miedo, aún hay mucho pedal Sí Vamos frenando Sí Sí, sí, tú dime porque... No, no, yo... Porque a algún lado sí le quiero dar un poquito para ver el sonido y eso Claro, si yo te agobio me lo dices No, 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 quiero que me digas, prefiero que me digas Porque donde se le pueda, porque como no conozco el sitio... Vale, sobre todo eso Tú se me dices, hostia, tranquilo, ya voy a... Sí No, 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 prefiero que me digas, prefiero que me digas... Vale, 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 a menos que no haya un conflicto aquí de... No, 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 por favor, por favor Yo he encantado que me ayudes Vamos, encantado La primera era poner las manos, aguanta, dice a las dos, como la autoescuela Escucha, no la... No la saques, eso ya creado Vale Mira... Sí, por ahí la siguiente Subimos la marcha con la mano derecha Perfecto Aquí, aguantamos esta marcha, eh? Sí, no saques las manos del volante Vamos acelerando poquito a poco No cambies, no cambies Yo voy mando Vale, vale, vale Si si no, dime, dime No, de buen rollo Acelera tú, sin miedo, sin miedo, sin miedo, cambia, aún queda pedal, ¿eh? Sí, sí, me imagino, me imagino, es que acostumbrado a cambiar a 3.000 vueltas, Si te clavo el dedo igual me sale por abajo, ¿eh? No, no, es que acostumbrado a cambiar a 3.000 vueltas, pues obviamente... Vamos bajando una, notarás el cambio ahí, si atacarán, la rotonda recta, ¿vale? Sí. Aquí un poquito a poco. No, no, está claro que estos coches obviamente hay que exprimirlos mucho más. Bueno, al menos para que notes un poquito... Sí, no, no, el reprise que tiene y todo. Vamos por ahí, por donde el blanco, ahora no, aquí a la derecha. En el estando más no. Sí, aquí. Tampoco nos podemos poner a velocidades, pero al menos una segunda, un aprieto en el segundo... Sí, 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 no, que es la fuerza que tiene el tarro. Exacto. Tener un poquito más con esta marcha, sin miedo, pero más de profundidad. Ahora. Para cambiar, si tú tienes el pedal, tanto que sea mi mitad de gas o a tope, tú te vas a cambiar y el pedal no lo muevas el pedal. Ah, vale, o sea, no... No levantes. No hace falta levantar, encima lo haces. Vale, 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 de acuerdo, entiendo. Tanta información ahora, golpe, pam, 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 pam... No, 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 claro, claro, no te preocupes. No, prefiero que me digas todo esto, porque así... Ahora está rotando otra vez, recto. Sí. Si quieres, bajamos una mano izquierda. No te preocupes. ¿Vamos ahí, patat, pam? Sí, sí. Un rato, ¿vale? Sí. Pues mi pareja estuvo estudiando en San Sebastián, por eso cuando has dicho San Sebastián me hace como ilusión porque fui bastante, es verdad, aparte es un sitio bonito, joder. Sí, sí es bonito, lo que pasa es que vivir allí es un lujo, pero un lujo para en todos los sentidos, también económico. Sí, pero bueno, en todas las ciudades, ¿no? Tarragona es más barata igual. Sí, es más barato, sí. Correcto, perdona. Sí que es más barato, pero hostia. Yo de todos modos no vivo en Tarragona, vivo en Vilaseca, que es talo de Salú. Vale, ya sé dónde estás, sí. Bueno, aunque sea ciudad, Tarragona también es algo más barato que San Sebastián. Sí, si no, seguro, San Sebastián es de las más caras. Bueno, con todo lo que ha llovido parece el norte estos días, pero esto dura dos días, ¿eh? Sí, pero esto dura dos días, ¿eh? Dura dos días por eso, ¿eh? Ayer no se llueve también, oye, te digo, ¿eh? Hostia, yo llovía una pasada, ¿eh? Sí, estábamos allí, llovía… Igual lo malo de aquí, que lo que cae, cae de golpe. Sí, sí, no, eso es verdad. Allí te puedes tirar tres o cuatro días sin esto, pero más o menos esto. Pero aquí cuando llueve, llueve. Y rompe lo que sea, eso es verdad. Y bueno, luego tienes aquí el veranito que dices, joder, parece aquí… No tiene nada que ver, vamos. No tiene nada que ver, nada que ver. No, es muy diferente, son diferentes. No hay sitios mejores que otros, creo yo, ¿sabes? Sí, sí. Pero cada uno tiene un suyo. Sí. Sí, sí, no, claro. Porque ya había más cojonudo. Sí, porque nosotros veníamos y decíamos, uy, como haga mal tiempo, qué coñazo… No lo disfrutas igual, y además contra estos lloviendo es que aún hay más tensión. Ya, sí. Los limpias, que se empaña, el coche que en sí, ostras, tan bajo todo, ¿sabes? Todo que… Sí, sí, no, pues… Yo pensaba, decía, joder, como tenga que hacer con esto va a ser un coñazo… Pues aquí al lado nevado, imagínate que está nevado ya, es lo que faltaba ya. Sí, no, en Tarragona también hay las partes altas prades y por ahí también está todo negro. Está todo blanco, vamos. Vale, vale. Yo también vivo cerca de Tarragona, un pueblo que se llama Larbós. Ah, Larbós, sí. Sí, sí. Yo como trabajo intentando alarmas, pues he estado muchas veces por… Pues en ese pueblo que está al lado de… Sí. Como voy por toda la provincia… Vale, vale. Ya conozco, ya conozco Larbós, sí. Y aquí tenemos un cambio de sentido, ¿vale? Sí, vale. Damos la vuelta, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Pero esta segunda vuelta tendrá que ser un poco más… ¿sabes? Con un poco más de salsa, ¿no? Jajaja. Jajaja. ¿Va? ¿Va a ser segunda? Sí, creo que sí. Vale, aguanta. Tercera, tercera. Muy bien tercera. Pues ahora… Sí, sí, sí. vamos a segunda, pero el pedal hasta abajo, no me engañes un poquito más adelante, que a menos que te dé seguridad que veas espacio, por si no te ves muy eso mira, con segunda, y venga, más, me estás engañando el pedal, ahora, esperamos, vale, ahora has visto ya como, como tira, vale, madre mía, como tira, das también esto, como te echa para atrás me mimetizo con el asiento yo, que me he hecho tan atado, es que parece, formo parte de él si quieres dejar los que corran un poquito por adelante, y otra vez en segunda, al menos tienes la sensación esa de... si aprovecha ya, hasta abajo el pedal, eh te hemos guardado un par de rectas para ti, vale, vale ahora estos son los de prueba, para que digas, corre o no corre o, si corre, sí puedo o no puedo, me atrevo o no me atrevo... No, sí corre, sí, sí corre, con el sonido ya del motor atrás, todavía es más espectacular. La dirección también es bastante más dura. No, pero sí va bien, o sea, no... Lo único que haces es que consigues al tacto este tan duro, tan directo, que tengas un tacto más directo, más real. Pero claro, con las direcciones asistidas, tú giras, no notas nada, tú notas que gira, pero no notas la dirección. No, pero se lleva bien, yo tenía la sensación de que iba a ser todo más duro y eso no, pero se puede conducir bien, ¿no? Ten en cuenta que yo hasta hace no mucho he tenido un Opel Corsa de los primeros, que eso era dirección resistida. Ah, bueno, eso es resistida, entonces como eso no hay tanto más. Así que imagínate, conozco bien, ahora tengo un coche también viejo, un Opel Astra, pero por menos tiene dirección asistida. Ya, pero ya cambia, ya cambia. Con el Opel Astra... Haciendo unos brazos aparcando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te vas atreviendo solo ya, ¿eh? Sí, poco a poco, sí, sí. Déjame aquí ya, que ya... Sí, sí. Sí, un poquillo, aprovecha. Lo bueno que tiene, también tienes la opción del circuito igual, ¿no? Sí. Lo bueno de aquí que tienes, te llegas a asimilarlo todo, ¿no? Si llegas al circuito es todo tan rápido... Ya. Que si te da cosa... El circuito me da más miedo. Igual es más seguro, por decirlo de alguna manera, pero es que tienes que ir tan rápido, por decir, hostia... Claro, porque si vas a un circuito, si vas a un circuito no vas a ir... No tienes los valores o la base, ¿no? No, digo yo. Si vas a un circuito es para darle caña. Exacto. Y aquí tampoco podemos correr, pero tampoco es. No, no, pero bueno, estos acelerones, pues sí que te da la situación del coche. Claro, estás mucho más rato también. Sí. Pero sí, lo que hay... No, me gusta, me gusta, siempre luego hay tiempo de repetir otra vez y ya está. Deja que se vayan un poquito los coches. Ponemos segunda, mira que está en segunda. Sí, está en segunda. Vale. Siempre hay tiempo de repetir y... Y tanto. O sea que... Pero está abajo, ¿eh? Y no cambies. Más, más abajo. Más, más. Se acumula aquí los árboles, no sé qué pasa, que se van más rápido, ¿eh? Sí, sí, no, madre mía. Madre mía. Si tienes cambio ahora para no estar... Sube uno. Sí, vale, que no vaya tan desahogado, que no vaya más desahogado. Sí, no, es simplemente como nunca lo había probado, digo, pues mira, pues puedo echarlo y... Sinceramente, a ti y a mí, creo que al 80% de las personas le tiene como respeto, ¿no? El, ostras, nunca has cogido un trasto tan grande, no sabes por dónde vas a ir. No, no, exactamente. No hay más, hay que ser claro y... No, está claro. Y es mejor así, porque realmente le coges el truco que no es a gente que... Venga, la primera... No, 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 no. No, yo no soy un quemado, ¿eh? Esto es como la ley, pam, pam, hostia, pues... Me encantan los coches, pero no soy un quemado, o sea, no. Vamos, aprovecha la segunda. Seguro que habrás tenido alguno que le habrá decido, pam, pam. Hay gente de todo, te lo digo ahora. Habrá gente que le habrá dicho, tranquilo, tranquilo, no se pasa por el tanto. Bueno, normalmente hay gente que no, pero bueno, hay de todo. Aprovecha, baja una. Venga, vamos. Venga, vamos. Pero cuando puedas nos mantenemos al carril de la derecha. Vale, al carril de la derecha. Pero seguimos recto, ¿eh? Ahí está. Así que sigue. No se sale aún, ¿eh? Queda un cacho. Vale, vale. Sí, al final hay gente de todo. Habrá gente que le diga que te pisare más. Pero lo malo es que esto es en todos los lados. No es la gente solo aquí. En tu trabajo supongo que depende de qué persona. Sí, hay gente que me cago en todo. Además vas a su casa, que es peor. Porque estás en su casa y... Ya, es complicado. Yo creo que los problemas de todo son las personas. Pero bueno, es lo que hay. Somos así. No, cuando tú estás trabajando en cara al público es lo que tienes. Tienes gente majísima y hay gente que es una estupida. Pero tienes que dar el mismo servicio. Hombre, no, por el contado. Es lo único que igual con unas personas más... Eso, empatizas mejor y puedes igual interactuar mejor. Lo único, lo único. Exactamente. Sí, hay gente que igual... Que igual... Aguanta, aguanta en segunda, ¿eh? Sí. Ostras. Yo sí que... Aprovecha hasta el coche, Cris. Sí, 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 no, eso está claro. El tema del... Creo que no solo que aquí, sino en todo el mundo. No, no, por descontado. Es de gente con la que sabes que tienes que ir a hacer tu trabajo y punto. Exacto. Y es de gente con la que puedes estar charlando mientras estás trabajando. Exacto. Cuando estamos trabajando... Y puedes ir a un poquito más. No, vale. Yo creo que no es ningún secreto. No. Cuando se vaya este, a tope el pedal, lo da ahí. Cambia. Solo un toquecito, ¿vale? Para que suave la curva. Deja que se vaya el camioncito un poco. Que nos queda una. Sí. Y ahí no me puedes fallar, ¿eh? Vale, vale. Solo reducir, ya pega miedo ya. Sí. Deja que se vaya un poquito más. Sin que estorbemos detrás, sobre todo. No, no, no hay nadie, no hay nadie. Vale, vale. El pie hasta abajo y cuando cambies el pie no lo muevas, ¿vale? Vale, es que es la energía así. Intenta metérselo ahí. Venga, vamos. Hasta abajo, más. ¿Has visto? Ahora notas el cambio es mucho más directo. Joder, si no se nos hemos puesto a 140. Madre de Dios. Madre de Dios. Ahora estás notando lo que es el coche ahora. Hombre, es que voy a 140 en mi coche. Aquí a la derecha. Y se desmonta todo, ¿eh? Me pasa a mí lo mismo, ¿eh? Joder. 140 y parecía que no hay que pasar a 60. No, eso es de no toque. La barbaridad. Ahí no notamos. Bastamos en segundo también, ¿no? Cuando salgamos de aquí tienes el último cachito de recta para ti. Vale. Pero el pie está abajo, ¿eh? Vale. Cuando tengas el volante recto, venga, a tope. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Frena más, frena más, frena más. Más fuerte. Vale, vale. Correcto. Luego los frenos tampoco lo llegas a... Pero los frenos es otra barbaridad que alucinarías, ¿eh? Sí, yo me imagino que los frenos tienen que ser una barbaridad. Claro, los frenos tienen que ser una... Cuidado con las pirámides estas. Si los frenos, lo malo, claro, aquí no lo llegas a notar. Pero en el circuito, lo primero que piensas es, ¿cuánto corre, no? Pero luego... Tiene que frenar también. Sí, es una animalada que es lo que llegan a frenar. Sí. Ya lo has visto que el tacto es, ostras... Sí, es como espaujoso, no sé, pero cuando pisas, frena. ¿Notas el crank? Sí, sí, una barbaridad. Una barbaridad. ¿Qué te ha parecido? Una pasada. Una pasada. Sobre todo la última aceleración es una pasada. Ya te digo, me he puesto a 140 en nada. Hay que tener cuidado lo único que está, como estamos en carretera abierta. Sí, no, no. Al menos el apretón de la segunda que notes... Sí, sí, no, no, no. No, no podemos pasarnos, está claro. Ya veo lo que marca el marcador, así que no... Jajajaja. Quiero ir a la izquierda. Igual se ha hecho corto, ¿no? Podríamos estar todo el día dando vueltas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Podríamos ir a Tarragona, volver... Coger la autopista... Sigue recto, sí, sí. Coger la autopista y vamos. ¡Venga! Ahora me dejarás al lado del Porsche, en el lado que no hay coche, sigues recto tú, ¿eh? Sí, sigo recto. De culo, ¿vale? Ahora te digo cómo se mete a marcha. Vale. Te dejo aquí. ¿Aquí te dejo? Sí, haz un poquito para adelante y giramos así. Gira a tope a la derecha ya. A tope. Un poquito más. Vale, frenamos, paramos. Y aquí, en tu lado izquierdo, tienes una R, un botón con una R aquí a la izquierda, justo como lo tengo yo. Sí. Allí. Allí, en la esquina, en la esquina, en la esquina. Ah, la R, ah, la R. Está un poco escondido. Sí, ¿no? Ahora, ves bien, ¿no? Sí, veo bien, veo perfecto. En la izquierda, escóndemelo. Sí, sí, sí. Estaba mirando él. Vale, vale. Y cuando quieras, por lo mismo. Frenamos. Ya está. Un poquito más igual. Sí, sí. Ya está. Frenamos. Ya está. Y ahora las dos levas a la vez. Sí. ¿Vale? Y te pone... A la N, vale. Y el freno de mano. Sí. Y no hay más. Fantástico. Muchísimas gracias. Una pasada. Buenísimo.